En el video de hoy pasaremos Minecraft, pero seremos fantasmas! Y ser fantasma no es nada fácil, pues estamos muertos Pero podremos poseer entidades para pasar Minecraft Podremos poseer cerdos, bloques, golems, aldeanos y hasta el guarden Y nuestra meta será recuperar nuestros cuerpos que estarán con la dragona de Len Así que comenta la palabra fantasma, deja tu like y con 100.000 likes les traeré más videos de Minecraft Y no les jalaré las patas Además suscríbete para llegar a los 7 millones ¡Bienvenido! ¡Chicos! ¡Espero que estén bien muertos! ¡Preparadísimos! ¡Porque el día de hoy seremos fantasmas! ¡No! ¡Llegó mi hora! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Hermano! ¡No! ¡Dani! ¡Vete para acá arriba! ¡Es que somos fantasmas hermano! Ahora podemos atravesar todo, podemos volar, podemos... No tenemos vida, no tenemos hambre, no tenemos nada en realidad Y entonces estamos solos Sí, espira pancreas y tú tranquilo O sea, supone que podemos pasar Minecraft como fantasmas Pero ¿qué hacen los fantasmas hermano? Se besan entre ellos ¿Asustar? ¿Asustar? Sí, asustar, pero ¿cómo asustan? Se meten en cuerpos de gente ajena ¡Exacto! Bueno, en gente ajena no, no te vas a meter bien nadie ¡Pero! ¿Qué te parece si empezamos a poseer cosas hermano? ¿Cómo? ¿Cómo esto de acá hermano? No, 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 no Como por ejemplo Esos puerquitos de aquí hermano Mira, si nos acercamos con nuestros poderes de fantasma Y hacemos así ¡Oh! ¡Empezamos a poseer al puerco! ¡Chivo, este es un puerco! ¡Listo chicos! ¡Me he convertido en un puerco poseído! ¡Viene, poseen alguno! ¡Poseen alguno! ¡Ahí está! ¡Eso, poseelo, poseelo! ¡Se me está conectando con el ser de malo! ¡Me conecto! ¡Ahí está hermano! Vale, pancreas y posee alguno Quiero ser una puerquita hembra ¿Una puerquita cuál? ¡Ahí está! Vale, vale, vale Ahí me parece el pancreas y hermano ¡Ahí está! ¡Hola! Ahora, el lado bueno y el lado malo Tenemos allá arriba una barra que dice Tiempo para desposeer Y cuando se termine nos va a sacar del cuerpo La otra cosa buena es que miren Podemos comer mobs con nuestra tecla de poder Y aparte también podemos usar habilidades especiales como ¡Valquear! ¡Wow! ¡Tucar! ¡Ay no! ¡Wey! Volví a ser un fantasmita Pero bueno, mira Cuando lo matamos queda el mob ahí sin alma Porque pues se la quitamos Entonces podemos volver a agarrar Me vuelvo a meter en él Y ya lo tenemos para usarlo otra vez, hermano Y ahora ¿Qué está haciendo pancreasio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos conmigo! ¡Otra vez! ¡What the fuck! Vale, se supone que cada mob tiene habilidades especiales Por ejemplo Este puede comerse cualquier mob ¿Te puedo comer a ti? ¡Ah! ¡Uy! Maté al Dani, güey ¡No corras pancreasio! Y aparte podemos comer bloques ¿Ya viste con el click derecho? Como que empieza a quitar los bloques del sol instantáneamente ¡Oh, sí! Ahora, en teoría Lo que tenemos que hacer es descubrir Cómo pasar Minecraft de esta manera Bueno, no como cerdos Sino como, ¿sabes? Poseyendo todo lo que podamos Por ejemplo ¿Qué tal si poseemos un bloque, hermano? Como este bloque de madera ¡Ay, cabrón! Como este bloque de madera ¿Te parece? ¿Suena rico? ¿Suena sabroso? ¡Eche, agárralo! ¡Y ya! ¡Cuánta! ¡Hola! ¡Eh, tengo! ¡Tiene carita y todo está escondido ahí adentro! ¡Yo también quiero! Vale, voy a matar ¡No! Murió Vale, Juan, ¿tú eres este pancreasio? ¡Ah, no! ¿Por qué estás detrás? ¿Qué estás saltando? Este soy yo ¿Cuál? ¡Ah, eres un bloque ya! ¡Este! Dejaron este sin alma, güey Bueno, ya se murió Bueno, mira, mira, mira Este si le doy a la tecla R ¡Fua! Ataco con el poder de los bubockers así, güey Y lanzó como muros de madera Este no sé para qué nos va a servir Un ser madera en realidad Eh, pero no está nada mal ¿Nos lo puedo atacar? Vale, ahora Está oyendo por acá Mira, ahí, ahí Ahí se ve que tenemos a lo lejos una aldea Bueno, ahora que soy fantasma puedo volar Estoy viendo que por acá tenemos una aldea Y podríamos poseer alguna aldeanita O... O al golem, hermano Sí, sí Al golem, al golem O a lo mejor algún mob que nos encontremos por ahí Yo qué sé Amigos míos Acabo de contar el mob que voy a poseer Hay una abejita por aquí ¿Ya vieron aquí, Macrecio? Hay dos abejas, así que esta es para mí Me meto en ella Ahí está Y vamos a ver cuál es mi nuevo poder Ay, se enojó Se le pusieron los ojos rojos ¿Verdad? Y lo que me estoy dando cuenta es que no hay aldeanos por aquí ¿Ya vieron? No, que no Se les llevaba No podemos volar Es un pueblo fantasma Ah, no, aquí hay un golem Y mira, tenemos como... Como una habilidad para lanzar guijones A ver Con la R, mira, dale Puedo envenenar acá Puedo envenenar a los mo... Uy, lo maté Pobrecito Mira, hay un niño ahí, güey Lo envenené Te está muriendo, pobre Ah, what up ¿Qué pedo? Hermano, está súper cool el aldeano A ver, y si me convierto Si me convierto Ah, espérate Todavía no puedo convertirme en el golem Bueno, voy a matar al Dani Toma Le disparé un aguijón, hermano Pobrecito Amigo, acabas de chupar el alma al golem ¿Qué te pasa? No ¿Qué le pasa? Espérate, quiero convertirme en un aldeanito, hermano Acá hay aldeano Ah, pero acá hay uno chiquito Aldeanita Ah, pero está muy chiquito Aldeanita Vale, por acá tienen que haber aldeanos, ¿no? Hola Aquí hay uno, aquí hay uno Vale En cuanto se me quite esto, me convierto ¿Y tiene alguna habilidad especial el aldeano? Creo que no, o sí No sé Intenta, usa todas las teclas, hermano O agarra a alguien, no sé Vale, a ver, déjame convierto en el aldeano Ya casi me puedo poseer eso Ahí va Ahí está, ya soy fantasma Vale, poseemos al aldeano Ah, me metí en la pared Aguanta Ahí está, listo Estoy cayendo Voy con ustedes A ver, el aldeano algo tiene que hacer, hermano A lo mejor si le doy aquí No sé Algo No puedo hacer nada contra el golem A lo mejor ¿Te pasó? ¿Te desconvertiste? Ah, what? No, no What, hermano ¿Qué? Estoy cargando el cuerpo este Ahí está Ah, no Creo que el aldeano puede agarrar mobs, eh No estoy seguro del todo A ver, ¿dónde hay otro? Mira, aquí hay un gato Ven aquí, gato No me acaso, güey Es muy rápido el desgraciado Ven aquí, gatito Ay, Dios mío, no lo puedo agarrar ¿Y este? Ah, es un hilo Ven aquí, maldito Miren, agarré un gato Lo tengo en las manos No sé La verdad es que La verdad es que no creo que sirva de nada esta caca, güey Pero bueno, lo voy a soltar ahí Ay, güey Si los agarras, si los sueltas, se mueren A la madre, tengo dedos Acabo de darme cuenta que traigo dedos Esto está raro, hermano Vale, ahora ¿Dónde está? Vale, me voy a convertir en el golem Ahora que voy a perder esto Perfecto A ver, hola golemsito Me meto en ti Ahí está El golem tiene que tener algo chido, güey Algún poder así OP A la madre, güey Me convertí en un golem de sangre Estoy todo rojo A ver, si estoy en un golpe Me voy a dejar de la mitad de aquí ¿Y si hago? Pero usted Es verdad Uy, ¿te imaginas si encontré una aldea con aldeanos así? Y golems así como Oh, tu madre, está bien chido, güey A ver, si doy a la R ¡Ah! Uy, ya valí Adiós Ya valí, ya valí Regresa, bro ¡Ah! Chicos, los maté Hermano El golem está súper OP Podemos darle a la R Y te vas volando Y luego caes y explota todo Creo que lo puedo spamear A ver, ahí No, hermano Puedo volar infinitamente Bueno, ahorita los veo, chavales Miren, chicos Síganme, síganme Por acá enfrente hay otra aldea, güey Ahora aguas conmigo Que si yo salto me los mato No van a saber que somos los impostores Por eso no podemos pasar con ellas, hermano No, no, no Es para que se convierta alguno de ustedes también en golem Y nos lo llevamos Porque nos podemos llevar su alma Ah, pues sí, pues sí, pues sí Bueno, depende Porque por acá no veo otro golem Ah, ¿qué está el golem? ¿Dónde? No lo veo A ver, voy a volar un poquito Ah, ya lo vi, está ya Vamos contigo, vamos contigo Va a caer, va a caer Vamos contigo, vamos contigo Vale Ahí está el golem Ahorita que puedan lo... Uy, hay un problema Los golems no nadan, chicos, eh Tengan cuidadito ¡Eh! ¡Me quiero atacar el golem! ¡Eh, eh, eh! O sea, hacen su trabajo de... No, no, no Yo soy golem, yo soy golem Tú golem, yo go... ¡Ah! Me quiere matar, chavales Conviertan Conviértanse en el ahorita que puedan Todavía no podemos Oye, ahora que lo pienso Y si nos convertimos en algo bien sabroso, hermano ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como eso que estoy viendo ahí al lado del golem, hermano Ah, esa hija Esa pajita, hermano Si funcionó con el bloque de madera ¿Por qué no funcionará con la paja, hermano? Ahora nada más que tengo que esperar Que se me quite la transformación Ya casi En cualquier momento Tres, dos, uno ¡Ahí está! Ya, ya solté el cuerpo ¡Eh, me lo quitaste! Bueno, a ver, me acabo de irte en la paja ¡Ah! ¡Aguanta, eh! ¡Me está atacando el golem! ¡Pero eso es la paja! Oye, pero no me baja nada Estoy durísimo ¿Qué hago? ¡Uy, tengo resistencia y fuerza, hermano! ¿Qué pedo? No sé Algo hará la paja, hermano A lo mejor... A ver, voy con los... Con los... ¿Aldeanos? ¡Hola! ¿Algo hago? ¿No? Algo tiene que hacer esta madre, güey A lo mejor podemos... No sé Perdí mi transformación Aguanta Ahí, pa Ahí está, me estoy transformando otra vez ¡Aguántame! Vale, en teoría Nos salen como piquitos, güey A lo mejor podemos... ¡Crackazo! ¿Qué pasó? ¡Hala, ma... Otra vez me morí Mataste al pancreas ¡Qué bueno! No, no, no Mira, mira, mira Cuando me acerco un mob Estoy viendo que hago algo Mira, mira, mira Lo pinché Ah, lo pinchas A ver La verdad es que no está tan chido el poder, ¿no? O sea, y creo que no funciona con todos los mobs Pero mira Me acerco a las ovejas Y se empiezan a morir todas A lo mejor es porque me están comiendo Y se están envenenando, güey Todas mueren por ti Ay, sí es cierto, pancreas Porque soy tan guapa Yo creo que voy a poseer al golem Que está por allá Y podríamos buscar, por ejemplo Algún mob hostil Como un creeper, ¿no? A lo mejor ese puede hacer algo chido ¡Ay, qué miedo! ¡Guay, imagínate el guardi! ¿Te puedo transformar en ti? Ah, gracias por devolvérmelo Gracias ¡Ay, no me lo quito! Adiós Ok, chavales Voy a ir buscando de una vez Una minita De hecho, ahí hay una mina, de hecho Bueno, voy a reventar esto ¡Salto! Y ahora sí, síganme, chavos ¿Están como fantasmas? Es que si son fantasmas no los veo No, si hay una pajita Ahí va la pajita Bueno, en teoría A ver, con un creeper que encontremos Me transformo en él A ver qué hace Y a ver si está chido, ¿no? A ver, por aquí puedo cruzar Uy, creo que no, ¿eh? A ver, voy a reventar esto Ahí está Aguas, aguas, aguas Estoy reventando todo ¡Búsquen mob! ¡Búsquen creepers! Uy, creo que esta mina está chiquita, hermano ¡Ah, abajo! Como estoy llevando fantasma Yo sí puedo ver ¡Ah, vale! Deja que se me quite Lo del fantasma de golem, hermano Voy a seguir rompiendo Mientras a ver si encuentro una mina ¡Óspete, creo que ya encontré algo! ¡Ay! Yo se lo puedo bajar Aquí Ah, pues sí, no hay nada ¡Eh! Encontré un creeper aquí enfrente Ya casi pierdo mi poder Así que ¡No, no, no! ¡No me lo quites, maldito! Ahí está Abandono el gol ¡Óspete! Ahora que lo pienso Como espectador Podríamos buscar cualquier cosa abajo, ¿no? ¿De hecho? Podríamos Así Voy a agarrar un creeper ¡Pium! ¡Ah! ¡Me estoy transformando! No veo nada No veo nada ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Me estoy muriendo, chicos! ¡Estoy en la pared! ¡Chicos, cuida! ¡Estoy en la pared! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Hermano! ¡Me convertí en un creeper todo raro Con brazos y cuatro... Bueno, los creeper... ¿What? ¿Este creeper eres tú? Sí, soy yo ¿Por qué te veo como un creeper normal? ¿No te veo como yo? ¡Hola, papi! ¡Eh! Este güey es raro, ¿ya viste? ¿Por qué? ¡Toma! ¡Ah! ¿Pero por qué? Es que eras muy raro Me diste miedo, güey Ahora lo que veo Es que no podemos romper bloques Con la explosión ¿Eh? Solo puedo matar a todos ¿Sabes qué? Voy a correr de aquí Porque me van a matar ¡Espérate! ¿Eso es diamante? ¡Encontré diamantes! Pero no los podemos picar Porque no tenemos manos Y siendo... ¿Busco la explosión? No, la explosión no mina bloques, güey Creo que no podemos agarrarla Y si buscamos algún mofeo A ver, Pancracio Tenemos que contar la manera de picar diamantes ¡Quiero una espada! ¡Con cabezazos! ¡Chicos! ¿Amigos, dónde están? ¿Dónde estás tú, güey? ¿Dónde están, amigos? ¡Hola, madre! ¡Qué pedo con esa madre! ¡Guarden! Mira, los intercales, intercales, papi ¿Te fuiste a buscar un guarden, güey? Ahí está, date, 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 papi ¡Ah! ¡Estoy convirtiéndome, bro! ¡Ya! ¡Ay, qué rico! ¡Hola, madre! Los dientes, hermano Se sienten chistes Entonces, el Dani puede ir rompiendo bloques, ¿no? ¿Así? ¿Cómo lo hacías, güey? ¡Ah! Literalmente caminando solo los barros ¡Ah, la madre! ¡Tengo diamantes, güey! ¡Tengo dos! ¿Y puedo golpear? ¡Eso, eso! ¡Sigue, sigue, sigue! A ver, y si vino... No, pero no llego allá, güey Oh, espérate, ¿puedo poner bloques? Mira, sí, sí, sí ¡Ya tengo tres diamantes! A ver, ¿y si golpeo a este mob? A ver, hola, señor zombie ¿Cómo andamos? ¡Pah! ¡A la bola! Uy, matado un golpe a esta madre Hay que tener cuidado Vale, a ver, recuerden que tenemos que pasar Minecraft Entonces, necesitamos ir al Lend y al Nether Y conseguir... ¡Uy, su madre! Está muy complicado, güey Besarnos Bueno, eso no está complicado Eso lo hacemos diario Pero bueno ¿Sabes qué podríamos hacer, güey? Podríamos buscar un Enderman Y... Y... No sé, transportarnos Y buscar más Endermans Ah, sí, sí, sí O conseguir obsidia Es que va a estar muy difícil ¿Cómo puedo hacer un portal? Endermans, Endermans Con un Enderman podremos buscar portales abandonados también, ¿no? Sí, sí Ese está mejor Bueno, ahora... De mi te voy a seguir rompiendo Hasta que se me quite el efecto del guarden ¡Listo! Ya dejé el guarden ahí, hermano Por si alguien lo quiere Consigui un montón de diamantes Lo malo es que no lo puedo ver ¡Ah, no, sí! Puedo ver el inventario Pero no puedo acceder a él Porque estamos como un fantasma Vale, hay que buscar un Enderman, hermanos Porque si encontramos un Enderman Yo creo que podemos teletransportarnos Así como ellos Hay que buscar, hay que buscar El problema es que toca encontrarlos, güey Sí, sí Vale, ustedes vuelan Y si encuentran uno Pues gritan como Cacatúa Ok Unos momentos después ¡Arregue! Hermanos, encontré Encontré dos Endermans aquí Que son novios ¡Vámonos! ¡Eh, no! ¡Este es mío! Ahí está, ya me prometí ¡Eh, eh, eh! Ahí está, estos son nuestros Mancrasio A la madre Nos salieron más ojos, güey ¡Qué pedo! ¡Eh, mira el lado chido! Ahora puedo construir Y tengo 34 diamantes Pero no tengo madera Pero bueno ¿Cómo lo hacemos? Eh, a ver Con la R podemos usar nuestra habilidad ¡No! Sí, mira Te puedes teletransportar con la R, hermano Así Bueno, tiene un cooldown Así que no lo puedo hacer muy seguido Pero bueno Algo es algo, hermano Aparte Tenemos un montón de ojitos Así que yo creo que Nos deberá dar buena suerte, güey Así en plan Podremos ver las cosas buenas de la vida Ahora, yo creo Deberíamos ir a buscar madera Y con eso Craftear una mesa de crafteo Hacernos un pico de diamante Poder hacer para picar obsidiana Y... ¡Ah! No, no, no Son muchas cosas Hermano, ¿dónde te fuiste? ¿Para acá? Las comandamos El problema es que hay que encontrar La salida de aquí Para encontrar madera, güey Y como que no podemos atravesar ¡Ah, la madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermano Ay, perdí el poder del Enderman Aguanta, déjame comer Otra vez en él Oye, ¿por qué? ¿Ya no está? Se los juro que apareció Un portal enfrente de mí ¿Qué es eso? ¿Ese eres tú, Pancra? Sí, sí, sí Soy yo Porque no hay Enderman ¿Qué hizo el Danny, güey? No, hey Miró hacia abajo Lo vi Y de repente ¿Cómo? Hermano A ver, deja apretar todo ¿Qué? ¿Puedo aparecer por...? Si se va ¿Te lleva para el Endo? ¿Para dónde, hermano? Sí, aquí estamos A ver, voy con ustedes, supongo ¿Puedo aparecer portales en el suelo? ¿Qué pedo? ¡Hola, padre! ¡Hola, ma! ¡Venga, chicos! Encontré esto, miren ¿Qué? ¿Podemos poner portales? Mira Solo tienes que darle click al suelo, güey ¿Lo pones? Yo no puedo Bueno, es que tú eres el creeper, hermano De hecho Adiós, gracias Que te vaya bien ¡No! 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 Ahora que lo pienso Podríamos matar a los Blaze de una vez aquí, ¿no? ¡Ay, sí! Podríamos convertirnos también en algo No sé Vamos a matar a Blaze entonces Oigan, se me ha acabado ocurrir una cosita Y si le doy click al bloque de arena de alba ¡A perro! ¡Sí funciona! Es como la madera que te puedes convertir en bloques Lo malo es que este... ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí abajo Aquí Abajo del cuerpo Aquí ¡Ay, no, calla! ¿Qué es esto? Soy un bloque saltando, güey Mira, mira, mira Si me acerco un mob, lo mato Le chupo el alma Hay que irnos, Daniel Aquí te hablo con los Blaze y no No, 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 pero ustedes no O sea, solo los mobs malos así como esos O sea, que si voy hacia los Blaze Podría matar a los Blaze O con tan solo mirarlos, güey Déjame Eso, eso, dale, dale Nunca había visto un bloque Haciendo un puente de bloques Pero bueno A ver, déjate el vino de hacer mi poder ¡No, ya voy a perder el poder! ¡Aguántate! ¡Mierdo! Ahí está Lo perdí y lo agarro otra vez Ahí está, perfecto Güey, el Dany ya hizo un puente por acá ¡Aguanta! ¡Venga, venga! ¡Venga, espérenme! Es que este vato tiene todavía el del Enderman, ¿no? Ya lo perdí, ya lo perdí, hermano Aquí lo dejó, pero si no, llévatelo tú No, pues ya que me acabé de convertir en el Creeper No puedo cruzar por el cadáver que dejó aquí, güey Perdón, pa' gracia Vale, ya, ya crucé Vale, ¿de qué voy hacia los Blaze? ¿O este es un Spawner? ¡Aquí hay un Spawner! Vale, solo tengo que quedarme aquí parado, ¿no? En lo que aparecen ¡Ahí está! ¡Muere! Ya lo maté ¡Ay! Me transformé en fantasma Aguanta, me transformo otra vez Ahora solo queda esperar a que se transforme ¡Ah! ¡Me quemaron! ¡Aguanta, me quemo! Solo hay que esperar a que aparezcan los Blaze y los matamos Voy a matar a los de acá, güey Tú quédate en ese Spawner y yo en este de acá ¡Muere, maldito! Aguanten Ahí está Ahí ya lo maté Ahí lo maté ¡Ah, perfecto, hermanos! Bueno, ahora sí a esperar, nada más Chavales, ya tengo 15 varas Así que voy a transformar en el Enderman Ahí está Y yo creo que, pues, toca Ahí hay un portal ¿A cuál? Ya sí, hermano ¿A este? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, te está persiguiendo un desgraciado! ¡No funciona! ¡Caducó ya! ¿Quieres que te lo arregle el portal? Sí, sí, sí A ver, hacemos así ¡Listo! ¡Ah, güey! Ahí está ¿Para qué quieres ir al portal? Sí, tenemos que ir por a matar a Enderman Ah, pues sí ¿Cómo me devuelvo? A ver, voy por ti, voy por ti Aguanta Me meto al portal Ahí está ¿What? Ah, me quemo Tal vez no necesitamos No necesitamos todo este tiempo varas, güey No, de hecho ¡Ah, mi cuerpo! Bueno, pues las tiro ¡No, pancreasio! Ah, ya te metiste al creeper Ahora, ahora, sí Ahora solo ¡Dani, abre un portal! Yo te lo abro, si no Abre un portal y métete El portal, el portal ¡Sí, no puedo! Métete siendo Enderman O voy por ti y te lo abro Es que... Espera, te voy por ti, Dani Te voy a abrir el portal, aguanta Voy Ahí está, te voy a cargar Ahí está, ya llegué ¿Dónde estás? ¡No! ¿Dónde estás, papi? Uy, uy, perdí por un segundo el cuerpo del Enderman Aguanta, me estoy poseyendo otra vez ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me está cargando, aguanta No, vayan a quitar mi cuerpo Es mío Pero si hay muchos Endermans Ah, pues sí Podemos convertirnos en Endermans aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo matamos a la dragona? ¿La matamos a golpes? ¡A explosazos! Pero yo no tengo creeper Entonces el creeper A ver si funciona Si no, te lo doy A ver, ¿puedo tepearme ¿Puedo tepearme a un pilar En plan ahí a la esquinita Y estar ahí arriba? Ahí Vale Ah, pero no hay daño de caída con los guatos ¡Mira, ahí viene! ¡Ahí viene la dragona! ¡Ah! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Me transformo! ¡Golpéenla! ¡Golpéenla! ¡Muere! ¡Explota! ¡Ay, madre! ¡Aguanten! ¡Muere! ¡Te voy a matar a golpes, maldita! ¡Era broma! Espérate No me dejan la desgraciada Me empujan ¡Ay, se fue! ¡Ay, perdí mi poder, güey! ¡Hay que morderla! Oye, ¿será que podemos transformarnos En un cristal de estos? Estos son que son una entidad, güey Oigan ¿Ustedes también ven que Acá están nuestros cadáveres En unas torres? ¡What! ¡Toma que me lo chingó! ¡Ay, dirá! ¡Los novios! ¿Será que podemos poseer Nuestros cadáveres? ¿Y matar a la dragona Con el cadáver? ¡Madre! ¡Sí, pero está bien! ¡What! ¡Me siento llena! Me espero que ustedes lo usen ¿Sí está bien? ¡No, es que sí! ¡Estamos un poco tiesos! ¡Es que son cadáveres, hermano! ¡Esto te convierte Mi cadáver, hermano! A ver Me meto ¡What the fuck! Está muy raro Esta madre, hermano Ahí está ¡Soy en mi cadáver! ¡Pero es que estoy acostado! ¡De chill! Ahora no lo pensamos mucho Pero no, creo que no tenemos ningún poder, hermano O tal vez sí Me hubiera crafteado la espada, ¿sabes? Ahora que lo pienso Tenemos pie Toma, toma pataditas Ya Ya Toma, ¿ves? Ahora hay que esperar a que la dragona baje, hermano ¿Puedo construir al menos? Eh, mira, sí, puedo construir al revés Puedo construir torres ¡A huevo! ¡Párcora acostado! ¡Agua! ¡Avírala, avírala, avírala! Bueno, hay que esperar a que baje la dragona, entonces Ya que no podemos hacer nada La barra para desposeer está ahí arriba El problema es que va súper lento, hermano Lo hicieron a propósito Sí, yo creo que o la matamos a golpes a la dragona O a besos ¡Ven aquí! ¡Muere! ¡Ya viene! ¡Ya, ya, patadas! ¡Pateenla, patenla! ¡A besitos! ¡A besitos! Era broma, ¿eh, dragona? ¿Dónde estás? No, miren para abajo ¿Cómo estás? ¡El portal! Ahí está el huevo, güey ¿Qué pasó? ¿Cómo por qué? ¿Qué pasó, hermano? Creo que la pata... La pateamos a otra vida, hermano ¡Patea, nicho! ¿Qué patea se mete? Oye, pero cuenta esto como que pasamos Minecraft entonces, ¿no? Creo que sí a patadas Bueno... Espero que les haya gustado, chicos Si llegaron hasta aquí, comentan la palabra patadita o patada Para saber que llegaron hasta aquí Espero que les haya gustado Estuvo muy fumado esta madre Pero bueno, lo hicimos De alguna manera matamos a la dragona Haciendo lo que sea que seamos Así que bueno, los quiero un montón Nos vemos en el próximo video Puchipuchipu ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!